Yeah, Brian López, Rick Califas, la Fobis Clan carnal, ya te la sabes, ni pa' qué decirlo Fumando recuerdos, que yo ya no siento, hoy ya no los veo, yo sé que era el momento Fumando recuerdos, que yo ya no siento, hoy ya no los veo, yo sé que era el momento Tal vez estoy perdido en mi memoria, tanta gente criticona habla de mi historia De mi parte no quiero ser equipo de la escoria, yo luchando chingándole por obtener la gloria Si, hay muchos conocidos que amigos, por los que son leales y las sufren conmigo ¿A poco no se imaginaban este camino? Aprecio todo el apoyo de mis seres queridos En el pasado yo también me enamoré, sin saber que darlo todo tuve que perder Esa mujer tenía todo, era mi enloquecer, pero ni pedo juro por esta que no vuelvo a caer Sin embargo, aquí sigo dando, todo el talento coagüile, sé que está sonando Ya te la sabes, dónde está el mando, desde la Fobis te la andamos respetando Fumando recuerdos, que yo ya no siento, hoy ya no los veo, yo sé que era el momento Fumando recuerdos, que yo ya no siento, hoy ya no los veo, yo sé que era el momento Como olvidar cuando de niño era pura alegría, que ni me daba cuenta que había mucha hipocresía Tampoco me tenía que cuidar de la policía, pero ni pedo son cosas que pasan hoy en día Y tampoco me importa si en ambiente loco vivo, conocen mi pasado solo los que no hay conmigo Saben que es verdad todo lo que en el cuaderno escribo, y traicioneros se volvieron los que eran amigos Pero ni pedo, así es la vida, así nos va tocando, solo el destino sabe como nos irá tratando Momentos en el barrio que nos están olvidando, el tiempo pasa y al chile que todo está cambiando Uno aquí recordando mientras más se está forjando, que buenos tiempos los de que niño estuve pasando Nunca imaginen malos pasos a andarme enredando, pero así es cierto, todo pasa, todo va avanzando Fumando recuerdos que yo ya no siento Hoy ya no los veo, yo sé que era el momento Fumando recuerdos que yo ya no siento Hoy ya no los veo, yo sé que era el momento Hoy ya no los veo, yo sé que era el momento